Las pocas horas de sueño y el permanecer largos lapsos frente a una computadora puede afectar a los individuos de forma física y emocional. Hoy conoceremos la historia de José Urbaneja, un joven sucrense de 20 años quien dedicaba más de 18 horas al día a los juegos online para generar ingresos. ¿Qué opinan los especialistas? Escuchemos el análisis de la psicóloga Diana Barraez. Cuando un niño, un adolescente o una persona adulta juegan todos los días durante muchas horas al día y durante varios meses ese tipo de juegos, las redes neuronales de su cerebro se agotan, se cansan. ¿Por qué? Porque el cerebro también necesita hablar el lenguaje del descanso y de la renovación. Para poder renovarnos, para poder sentirnos bien y tener bienestar, el cerebro tiene que descansar. Y ese descanso no es un añadido, no es una ñapa, no es algo que nosotros nos regalamos a nosotros mismos y decimos, ¡Ay, me voy a dar este descansito! No, es una necesidad que pasa por lo orgánico y que tiene repercusiones importantísimas en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual también. Las alteraciones que se producen cuando la persona está en desarmonía porque tiene días o meses jugando con videojuegos durante largas horas del día, puede alterar según su condición de salud, según su edad también, pero puede alterar cualquiera de nuestros sistemas. Simplemente jugando y más o menos dormí una hora, dos horas, y me hizo mal a mi salud. Y a través de eso estoy descansando. No quería trabajar, no quería jugar, no quería hacer nada. La historia de José es un reflejo de muchos jóvenes en todo el país quienes buscan en los juegos online una alternativa para generar ingresos y poder aportar a la economía de su hogar. Desde el Estado Sucre, Andrea Fabiani.